Música Tú, Jesús, digno de gloria Mi amado Salvador, fuente de victoria Tú que me llamaste cuando sola estuve Tú que me diste todo cuando nada tuve Hoy levanto mis manos, el señal de adoración Hoy levanto mi voz y declaro del mundo que tú eres Dios Tú me salvaste cuando creí que estaba perdida Tú me curaste sin importar cómo fue tu herida Tú me salvaste en las inviernas de la luz Tú, Jesús, Señor, digno de gloria Música Hoy levanto mis manos, el señal de adoración Hoy levanto mi voz y declaro del mundo que tú eres Dios Tú me salvaste cuando creí que estaba perdida Tú me curaste sin importar cómo fue la herida Tú me rescataste de las divierdas de la luz Tú, Jesús, Señor, digno de gloria Oh, kang Quieto. Hoy levanto mi voz y declaro del mundo queótero Tú, Jesús, digno de gloria Tú, Jesús, digno de gloria ¡Gracias! ¡Gracias!